Y no solo en Francia, no solo en España, no solo en Nicaragua, también en Honduras se llevó un evento de moda internacional. Estamos hablando del Fashion Week Honduras, en donde Nicaragua dijo presente como uno de los mejores diseñadores que tenemos en esta nación. Estamos hablando de JM Nicaragua y su representación en este Fashion Week. JM, bienvenido, welcome a esta tu casa mediática de Nicaragua, Canal 13. Contame qué tal la experiencia JM en este Fashion Week. Muchas gracias por la invitación, de verdad de que todavía estoy con la felicidad a flor de piel por haber sido Nicaragua a nivel internacional. De verdad que para mí en lo personal te puedo decir de que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora de haber representado a Nicaragua con mi colección llamada Oceanos a nivel internacional. Cuando me decís tu colección llamada Oceanos, ¿qué colores predominaron? Me imagino que azul, celeste, no, no, no. Sí, mira, ahí estamos viendo parte de lo que fue la colección. Teníamos una paleta de colores bastante diversas. Teníamos en los cuales teníamos azules, naranjas, dorados, plateados. O sea, porque nosotros lo que queremos representar dentro de la colección no solo es el agua como tal, sino la vida marina que existe a nivel oceánico. Entonces eso fue lo que nosotros quisimos plasmar dentro de esta colección. Ok, JM, una consulta. ¿Cuántos diseños pusiste en esta pasarela y cuánto tiempo te llevó a elaborarlo? Porque yo les voy a decir algo, cada persona, cada mujer que se vista con un diseño de JM es una mujer empoderada. Y ustedes lo pudieron ver el día de Reina Nicaragua, esos vestidos de esta presentadora estaban bellísimos. Sí, mira, pues nosotros tuvimos, para prepararnos tuvimos un corto tiempo, pero pues gracias a Dios se logró presentar una colección de 12 conjuntos. Entonces sí presentamos una colección bastante completa y diversa, identificando a la marca como tal, porque vos sabes que nosotros nos caracterizamos por el brillo, la lentejuela, y ese es el detalle que nosotros quisimos elevar a nivel internacional. ¿Cuántos días te fuiste, JM, que te fuiste viernes, te fuiste sábado, te fuiste domingo? No, fíjate que pues estábamos ahí porque terminando de Reina estábamos con este proyecto que ya estaba en puerta y pues fue súper rápido, pero la verdad sumamente satisfecho por los resultados. ¿Qué te han dicho los comentarios en las plataformas digitales? ¿Vos como diseñador cómo te sentís también? No, pues qué te digo, emocionadísimo todavía, pues este, porque los resultados sí, realmente siento de que llenamos las expectativas que teníamos, no solo como diseñador, sino como, o sea, el peso de ser Nicaragua a nivel internacional es bastante grande y los halagos de la gente allá, o sea, súper, súper, súper contento. Me encanta, fueron tres días prácticamente que me estás hablando de este Fashion Week en Honduras, en tu recibimiento, ¿fue grato? Por lo que puedo ver, estás súper, todavía emocionado. Ah, claro, no, sí, de hecho, pues fíjate que tuvimos la presencia de la embajadora de Nicaragua allí en Honduras, que nos recibió muy cálidamente y nos hizo sentir como en casa. La verdad de que estuvimos por allá tres días siendo Nicaragua a nivel internacional y gracias a mi casita de Nicaragua Diseño por permitirme este espacio, esta gran oportunidad de que, verdad, valoran y fomentan el arte nicaragüense, porque eso es muy importante. Déjame decirte de que Nicaragua Diseño para mí ha sido uno de los pilares fundamentales dentro de mi carrera, que me ha permitido desarrollarme y poderme elevar a nivel internacional. Mira, J.M., una consulta, ya que tus diseños están siendo, verdad, expuestos a nivel internacional, por ejemplo, estuvimos viendo ahorita en el Fashion Week de Honduras, ¿J.M. Nicaragua piensa expandir su marca a nivel mundial? No, pues ese es el proyecto, ese es el propósito que tenemos y vamos ahí escalando peldaños y peldaños para poder lograr y llegar a ser una marca reconocida a nivel internacional. Pero te tengo que decir una sugerencia, no sé, un regalo, no sé, un reclamo. ¿Por qué J.M. solo con chicas? ¿Por qué no para chicos, J.M.? Pues fíjate de que ya ese reclamo y ese regaño lo he tenido en muchas ocasiones, pero de manera personal, déjame decirte de que me gusta definir la figura femenina, estilizar a la mujer, hacer sentir empoderadas las mujeres. Entonces, creo que por esa razón me he quedado bajo esa zona de confort, pero sí, pues estamos ahí pensando, primeramente Dios se puede este año hacer ropa para hombre, para nuestra colección que tenemos previa para Nicaragua Diseña. Perfecto. J.M., ya, verdad, para ir terminando la entrevista, quisiera saber cómo apareces en tus redes sociales, felicitarte nuevamente porque vos decís algo muy importante, tus diseños, tus vestuarios empoderan a la mujer y podemos ver esto, o bueno, lo pudimos ver en Reina Nicaragua y también no solo en Reina Nicaragua, en Nicaragua Diseña y en muchas modelos que han posteado fotografías diciendo, este diseño es de J.M. Nicaragua, ¿cuál sería tu mensaje a esas mujeres, a los nuevos diseñadores que tienen miedo? Porque ser diseñador no es cosa fácil, J.M.? Claro, de que, mira, es un proceso bastante largo para poder llegar y tener un nombre reconocido, por lo menos a nivel nacional, pero nada es imposible, solo es querer tener las ganas y empoderarte como tal para poder seguir y alcanzar tus sueños y acercarte a la casita de Nicaragua Diseña para que promuevan más el arte nicaragüense. Perfecto, ahí estaban recomendaciones de J.M., estaba con su experiencia en el Fat Show Week de Honduras y sobre todo, J.M., ¿tus redes sociales? J.M. Nicaragua en Instagram, J.M. Nicaragua Alta Costura en Facebook. Perfecto, y J.M., su número de teléfono ahí lo adquieren a través de sus redes sociales. Por cualquier diseño que usted desee, él se lo va a realizar. Muchas gracias, J.M., por estar en esta entrevista desde Iba Nicaragua Canal 13. Nosotros te saludamos y te felicitamos y continuamos con más, pero después de esta pequeña pauta comercial.